Bienvenidos al módulo 3 de Nidux, donde ya estudiaremos nuestro catálogo de productos, donde vamos a poder crear ya categorías, subcategorías y vamos a conocer detalladamente el editor de productos. Si te encuentras en nuestro canal de YouTube, recuerda registrarte en nuestro centro de formación AcademiaNidux.com. O bien, si te encuentras en la academia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Esperamos que disfrutes este tutorial, pero sobre todo que puedas abarcar todas las consultas que tienes y aplicar el conocimiento que adquieres hoy. Empecemos. Inicialmente, vamos a ingresar a nuestro administrador y vamos a poder ver esta información. Recuerden que a este punto ya hemos trabajado con el diseño, también hemos trabajado con la configuración y lo que vamos a hacer hoy es crear ese catálogo de productos y vamos a poder familiarizarnos con los editores tanto de categorías como de productos. Para empezar, vamos a ver el dashboard el cual se compone de diferente información, como por ejemplo, productos, clientes, tipos de clientes, órdenes, las ventas del mes. La mano derecha, si hay alguna noticia, vamos a poder visualizarla. Abajo vamos a poder ver un comparativo de ventas por año, los productos más vendidos y productos sin stock, así como las últimas órdenes pendientes. Sin embargo, a este punto, como no hemos empezado a gestionar la tienda, pues evidentemente ahorita no hay información. Conforme vayas avanzando con tu tienda virtual y vayas gestionando tus pedidos, vas a poder ver nueva información en estos módulos. Vamos a dirigirnos a catálogo. En el ícono debajo de dashboard, en el extremo derecho del monitor. Cuando ingreso en catálogo, vamos a poder ver diferentes opciones como categorías, marcas, atributos, productos y feeds. Voy a ingresar en categorías. Y vamos a ir mirando esta tienda, tanto a nivel administrador como usuario final. Para eso, voy a hacer clic en donde indica ir a tienda. Y se va a habilitar otra pestaña. En estos momentos, estamos con la tienda de demo pilates.cr para que ustedes puedan ver, pues, cómo se maneja la tienda virtual. En relación a las categorías, vamos a poder ver en el menú tres categorías. En este caso, bolas de pilates, legends y match para pilates. Si yo me voy al administrador, a catálogo, categorías, estas son las que vamos a poder ver. ¿Cómo se crea una categoría? Vamos a agregar la categoría acá y vamos a ponerle un nombre. Vamos a indicarle una categoría padre, que ahorita voy a explicar qué es eso. Categorías para news.shop, descripción e imagen. Así es como nosotros iniciamos la creación de una categoría. Una vez que esta categoría se crea, vamos a poder editarla haciendo clic derecho encima del nombre y le vamos a dar editar categoría. Acabamos de ingresar a la categoría bolas de pilates. Si ustedes ven, aquí viene el nombre. Aquí a mano derecha viene la imagen, donde ustedes van a poder subir una imagen de máximo 800 por 800. De ahí para abajo, las medidas pueden ser opcionales. El nombre de la categoría, vamos a poder poner una descripción. En este sentido, vamos a ubicar algo para poder visualizarlo. Ok. Un texto pequeño. De igual modo, indicarles que pueden personalizarlo. Poniendo diferentes tipos de caracteres, color, etc. Ok. Es como un editor de Word. En los tres puntos salen más opciones, como justificar el texto. Poner bullets, enumerar, poner enlaces, imágenes. Y para cerrar este módulo, vamos a volver a hacer clic en los tres puntos. Ok. Más abajo, voy a encontrar la categoría padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una sección o una categoría principal, a esa le vamos a llamar categoría padre. Y cuando tenemos secciones por debajo de esta, le vamos a llamar categorías hijas. Así es como se conoce a la hora de diseñar la tienda virtual. En este caso, no tenemos categoría padre. Por lo tanto, vamos a dejarla así. El peso de la categoría se refiere a la prioridad que va a tener esta en relación a las otras dentro del menú. El número más alto va a ser el primero. Podemos empezar en 10, en 100 o en 1000, según sea el caso. Y el estado del catálogo, vamos a ponerle oculto si lo vamos a estar trabajando o activo si queremos que ya sea visualizado. Ok. A mano derecha tenemos una configuración para marketplace o directorio que en el caso de Nidux tenemos a Nidux.shop y podemos configurarla para optar por aparecer en una plataforma externa sin costo alguno. Vamos a activar acá si queremos propagarla allá y ustedes van a poder irse a fijar en Nidux.shop si sus productos luego aparecen. Aquí tenemos un espacio para códigos de terceros para todos aquellos desarrolladores que quieran incluir algo adicional. Y le vamos a dar guardar datos. Si ustedes vieron, el único cambio que hice aquí fue ubicar un texto en la descripción de la categoría. Vamos a ver como usuario final cómo se ve. Aquí tengo la opción de categorías. Me voy a la sección o categoría, bolas de pilates. Y voy a poder ver el texto que incluí debajo de la imagen. Ok. Esta forma de visualización, recuerden que va en función de lo que hayamos configurado en el módulo de diseño. Ok. Voy a regresar. Tenemos la opción de inglés también. Si vamos a tenerlo en dos idiomas. Y ahí lo vamos a personalizar. Ok. Voy a regresar a las categorías y, por ejemplo, si yo tuviera otras opciones de subcategorías, podemos hacer clic derecho, agregar categoría desde aquí. Ok. También podemos buscar productos dentro de una categoría, crear un cupón para la categoría, compartir o eliminar. A la hora de eliminar una categoría, esta se va a eliminar única y exclusivamente solo si ya no existen productos asociados a esa categoría. De lo contrario, el sistema no va a permitir borrar la misma. Ok. Adicionalmente, más adelante, si ustedes van a trabajar de forma masiva con un Excel, vamos a tener que exportar las categorías. La razón es esta. Cada categoría tiene un número dentro del catálogo. Por ejemplo, bolas de pilates tiene la categoría número uno. Esto lo puedo determinar en el URL de la misma. Si me voy a Legends, es la categoría número cuatro. Si me voy a Match de pilates, es la categoría número dos. Y para trabajar de forma masiva, vamos a necesitar esos números. Por lo tanto, vamos a poder exportar eso. Eso lo vamos a explicar más detalladamente en el siguiente módulo. Listo. Voy a regresar aquí a Catálogo y vamos a irnos a Productos. Esto es lo que voy a encontrar. Mi editor de todo el catálogo completo de mi tienda virtual. Donde vamos a poder ver el nombre de los productos, el SKU, la marca, el precio, el estado, la cantidad de stock, si tiene o no fotografía y algunas acciones rápidas que se pueden hacer desde el panel principal. Haciendo clic encima del nombre o bien encima del botón Editar, puedo editar el producto. En estos momentos, tengo unos ocho productos dentro de esta tienda virtual de Pilates CR. En estas tres categorías. Por ejemplo, en bolas voy a poder ver estos tres productos. En Legends voy a poder visualizar estos dos. En este sentido, vamos a editar un producto para que ustedes vean qué es lo que contiene el editor de cada uno de los productos. Hago clic en Editar y vamos a poder entender y estudiar esta parte. La cual es bastante amplia. Vamos a poder encontrar el nombre del producto. Una descripción corta. Una descripción más amplia. Código de barra si lo queremos agregar. Imágenes que me va a permitir hasta 10 archivos. Entre imágenes y documentos. Puedo agregar 10 fotos y 0 documentos. O puedo agregar, por ejemplo, 8 imágenes o fotografías y 2 documentos. En relación a las imágenes, a la hora de agregar el archivo, pueden ser en formato JPG, GIF y PNG. No mayores a 2000 píxeles de largo y con un peso máximo de 2 megas. Y en relación a los documentos o manuales, pueden ser en formato Excel, Word o PDF. Recuerden que no sobrepasan los 4 megas. A la hora de incluir más fotografías, podemos cambiar la posición de la imagen principal. Que ahorita vamos a hacer un ejemplo. A mano derecha vamos a encontrar el descuento simple. Y en el botón de avanzado, por ejemplo, vamos a poder encontrar como la oferta del día y la oferta flash, que ya más adelante se van a explicar en otro módulo. La categoría a la cual quiero que este producto se visualice, la voy a escoger haciendo clic acá. Y él me va a desplegar todas las categorías que tiene mi tienda virtual. Y yo, administrador, puedo elegir una o varias categorías en las cuales se visualiza este producto. El estado del producto. El estado es muy importante. En stock significa que tenemos producto a la venta. De uno en adelante. Preventa es que quiero traer el producto, quiero empezarlo a vender en mi tienda virtual, pero todavía no lo tengo en stock. Lo cual hay que comunicar al cliente esto. Pero, ¿qué me permite esto? Empezar a vender antes de tener mi producto en bodega. Contra pedido es para los productos que por A o por B necesitamos algunos datos para poder cotizarlo. Por ejemplo, oculto es que tengo este pedido. Por ejemplo, me quedé sin stock, pero todavía no lo quiero vender. Y agotado significa que se estuvo vendiendo y que por el momento está agotado. Marcas. Vamos a poder tener marcas en lo cual se refiere a nuestra marca o bien a las marcas que vamos a representar para vender. Y ahorita les digo dónde se configura eso. El SKU del producto. Recuerden que la plataforma Nidux pone un número de forma aleatoria y automáticamente a la hora de crear un producto. Pero son ustedes los administradores, dueños de negocio, los que quieren que cambiar el SKU acá por el real. El precio. El stock. El peso, si acaso lo tuviera. Y lo necesito para cualquier tipo de configuración a nivel de envío. Las dimensiones del producto se aplica. Y si quisiera, por ejemplo, mostrar esa información al cliente. Destacados. Recuerden que si activo este botón, el producto va a visualizarse en la página principal. Y si no lo activo, el producto no se va a ver en la página principal. Ocultar stock significa que yo, administrador, no quiero que mi cliente se dé cuenta que yo tengo 10 productos. Sin embargo, si lo puede comprar. Tax. Se refiere a las palabras que vamos a usar para alimentar el buscador de nuestra tienda virtual. Eso quiere decir que cuando un cliente llegue y no encuentre cierto producto, pueda encontrar el producto que yo quiera con una palabra o varias. Por ejemplo, pueden ser varias palabras y vamos a ubicarlas acá. Ahora bien, en relación a las palabras clave, son esas palabras estratégicas o conjunto de palabras por las cuales yo quiero que este producto. Aparezca en las páginas principales o en las primeras posiciones de cualquier buscador como Google, Yahoo o MSN. Por ejemplo, donde comprar una bola azul de pilates. La diferencia entre las de arriba y las de abajo es que los tags son para dentro de nuestra tienda virtual y las palabras claves son para posicionar en buscadores. Estas últimas son frases o conjunto de palabras u oraciones más largas que las primeras. Otras configuraciones. Podemos incluir un video explicativo dentro de la página de producto y podemos poner un grado de importancia del producto. ¿Qué quiere decir esto? Esto igual que las categorías, el número más alto es el que va a aparecer de primero. Ok, ahorita vamos a ver esto. También puedo hacer que mi cliente vaya directo al checkout a la hora de agregar el producto. Esto acorta los tiempos o el recorrido que mi cliente hace a la hora de adquirir un producto. Y por supuesto va a depender del tipo de producto que estamos vendiendo. Acá hay una configuración avanzada. Esto todavía no lo vamos a tocar. Tenemos la opción de reservación. Podemos activar esto en el sentido de que puedo permitir a mis clientes reservar el producto por un porcentaje o no. Simplemente lo activo o lo desactivo. Y puedo poner el límite de productos que se puedan reservar. También el porcentaje por reserva. Lo sugerido es la mitad de lo que cuesta un producto, el 50%. Adicionalmente, tenemos una configuración extra con facturación electrónica ubicando el número CAVIS en esta casilla. Ok, ya vimos todas estas opciones. También tenemos el botón de cambiar inglés donde vamos a poder cambiar toda la información. En el caso de que tuviéramos los dos idiomas para la tienda virtual. Podemos irnos a un producto anterior para editar el anterior o a un producto posterior para editar ese posterior. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de estar trabajando con nuestro catálogo e ir incluyendo información más profunda o información adicional. Podemos compartir en redes sociales, podemos generar un código QR de este producto y podemos sencillamente ir a verlo, a ver cómo se ve a modo usuario final. En el botón de avanzado, a la hora de hacer clic, tenemos algunas otras opciones como los atributos. Esas características que van a tener los productos como, por ejemplo, el color, la talla, medidas o alguna otra opción que el cliente va a poder escoger. Proforma rápida, vamos a poder hacer una proforma de este producto en caso de que un cliente desee que le mandemos un enlace para pagar o bien clonar producto, que también me ayuda muchísimo a agilizar el tiempo a la hora de estar incluyendo productos manualmente. Vamos a ver este producto a nivel usuario final. Estoy trabajando en una bola de pilates de color azul. Voy a poder visualizar el código, el texto que incluí, la cantidad en stock, el precio, que en este caso viene configurado con un IVA. La cantidad que yo pueda poner, agregar a carrito o ponerlo en la lista a los deseos. También lo puedo compartir en redes sociales. Y aquí viene una descripción. ¿Ok? Recuerden trabajar de manera persuasiva esas palabras para que ustedes puedan enamorar a sus clientes y que su cliente se decida a comprar más fácilmente. Hay una técnica de persuasión y copywriting que la pueden encontrar en nuestra academia en la sección de webinars grabados. Adicionalmente, alguna otra información como la marca, el código o bien las medidas del paquete y del producto. ¿Ok? Abajo vamos a ver algunas promociones que van a salir. ¿Ok? Este es mi editor. Esta es mi página de producto. Ahora bien, vamos a incluir otros colores para poder visualizar acá el producto con las diferentes opciones de color. En este caso, voy a bajar y voy a incluir otras bolas de color. La verde, la morada y la roja. Simplemente selecciono las imágenes y él las va a subir casi que de forma inmediata. Y vean que aquí está. La imagen que esté como principal va a tener esta estrellita. Y yo puedo mover las imágenes o cambiar el orden. ¿Ok? Vamos a dejarle el nombre solamente pola de pilates. ¿Ok? Y vamos a guardar. Listo. Una vez que salvo, entonces vamos a ir a ver cómo se ve nuestro producto como para un cliente final. En este caso, pues voy a dirigirme a las categorías, a la categoría de bolas de pilates y esta me quedó acá. Vamos a hacer clic aquí y vean cómo se visualiza el producto con las diferentes imágenes. Ahora bien, supongamos que un cliente quiere escoger estas opciones, entonces en ese caso vamos a necesitar algo que se llaman atributos y variaciones. Nos vamos a ir aquí a catálogo, atributos y aquí vamos a empezar a crear los atributos. Entonces, en este caso vamos a indicar agregar atributo, nombre del atributo. Vamos a poder utilizar tres opciones. Una que se llama botón simple, donde me va a indicar el nombre de ese atributo o variación. El con imagen y con color. Ahorita con seleccionador no está funcionando, pero próximamente sí. Entonces, en este caso, como tengo una opción de color, yo voy a utilizar este que está acá. Le voy a decir guardar datos. Perfecto. Entonces ya quedó guardado el nombre del atributo que se va a llamar escoger el color de la bola. Ahora bien, voy a crear los valores para este atributo. Vamos a hacer clic acá en el botón de valores y vamos a empezar a agregar. Recordemos que tenemos cuatro colores. Azul, verde, rojo y morado. Agregar valor. Azul y vamos a buscarlo aquí. Guardar. Vuelvo a crear otro. Verde. Agregar otro. Rojo. Guardar. Y por último, tenemos el color morado. Vean que el procedimiento es repetitivo y tenemos que guardar cada valor. Cada valor va a tener un ID, ¿verdad? Que va a ser un numerito que lo va a identificar. ¿Por qué razón esto? Cuando ya vayamos a trabajar, si es del caso, de forma masiva en un archivo Excel, vamos a ocupar estos valores. ¿Ok? Ya terminé de crear los valores. Entonces me voy a devolver aquí en atributos. ¿Ok? O bien en catálogo atributos. ¿Ok? Y aquí está. Escoge el color de la bola. Y ahí están los valores. Aquí están los valores. ¿Ok? Ya verifique eso. Entonces, esta primera parte de la creación de esas opciones que el cliente va a escoger en el caso de la bola, es una primer parte. Creo el atributo y creo los valores. Una vez que termino de hacer esta primer parte, vamos a una segunda parte, que es en el catálogo, en productos. Y me voy a buscar ese producto que quiero aplicar. Entonces, vámonos a bola de pilates. Y estando aquí, a mano derecha arriba, hay un botón que indica avanzado. Vamos a hacer clic acá. Y vamos a irnos donde dice atributos. En esta segunda parte, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy asignando este atributo a este producto. En este caso, bueno, ahorita en la lista solamente tengo uno, pero aquí van a salir toda la lista de todos los atributos que ustedes van a crear como administradores y que van a depender, pues, de los productos o estilos de productos. Vamos a escogerlo y le vamos a decir guardar atributo. Perfecto. Ya se guardó. Ahora bien, él me va a pedir las variaciones. ¿Ok? Hay que definirlas. Entonces, vamos a agregar una variación y aquí me van a salir las opciones que ya nosotros configuramos. Solamente que aquí las estamos asignando. Entonces, vamos a poner azul. Puede tener un peso distinto. Puede tener un SKU distinto. Puede tener un stock distinto. Y el precio. El sistema siempre va a reconocer la cantidad de stock total por la suma de cada stock que tenga las variaciones. Entonces, vamos a decir que tenemos cinco. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan observarlo. Agregar variación. Vamos a agregar otro verde. Así sucesivamente voy con todas las opciones que tenemos. Tenemos rojo y por último el morado. Si yo sumo el total del stock de todas estas variaciones, va a indicar que son 20 unidades. ¿Ok? Ya las tenemos guardadas. Ahora sí. Vamos a actualizar y me voy a ir como usuario final a ver qué es lo que pasa aquí en la página de producto. Vean, me acaba de salir aquí las variaciones. Entonces, para que conozcamos un poco el concepto. Uno, tengo que ir a crear el atributo. Dos, tengo que ir a crear los valores dentro de la sección de atributos. Y en la segunda parte, ya significa asignar los valores. ¿Cuáles valores? Los valores del atributo. Uno, asignar el atributo. Y dos, asignar los valores. En este caso, por ejemplo, vean que dice que hay disponibles 20 entre todas las presentaciones. Azul, hay 5. Verde, hay 5. Rojo, hay 5. Y por último, morado, hay 5. ¿Ok? Entonces, así quedó esto. Ahora, si ustedes lo quisieran aún más dinámico, podemos asociar la imagen de forma manual a los valores que el cliente escoja. Vamos a regresar al administrador. Me voy a ir al catálogo, a productos. Me voy a ir al producto. Y me voy a ir a donde están las imágenes. ¿Ok? Esto es una parte nueva. Y se encuentra aquí debajo de la imagen en los tres puntitos. Y dice asociar a variación. Hago clic acá. Y le voy a decir que lo asocie al azul. ¿Ok? Así sucesivamente con las demás imágenes. Esto se hace únicamente de forma manual. Es un valor agregado que ustedes le pueden dar a sus clientes a la hora de que se encuentren en un producto donde este tenga diferentes fotografías y también tenga, pues, los diferentes valores de un atributo. ¿Asociar variación? Perfecto. Voy a irme de nuevo. Voy a actualizar. Y vean, si yo escogiera el verde, me cambió la imagen. Si yo escogiera el morado, me cambia la imagen. Es así como se trabaja el atributo con sus valores y la asignación a un producto de forma manual. Ahora bien, sigamos asignándole otras características a la página de este producto. Me regreso al administrador. Y bueno, para empezar, vemos que tiene un porcentaje de descuento. Si yo bajo un poco aquí a mano derecha, vamos a poder ver la marca. La marca es indispensable para los buscadores y también para identificarla dentro de la tienda virtual. Es obligatoria para que sus productos aparezcan en los diferentes buscadores como Google, Yahoo, MSN u otros. Entonces, nos vamos a ir a catálogo, nos vamos a ir a marcas y vamos a crear aquí las marcas. Si no tenemos marcas que representemos, pues pongamos nuestra propia marca. En este caso, vamos a poner el nombre de la tienda o el nombre de su marca. Le vamos a decir OK. Y en esta sección, únicamente lo que podemos hacer es agregar las marcas, agregar un cupón para la marca, que ya eso más adelante lo vamos a ver. Editarla, donde vamos a poderle cambiar el nombre o eliminarla. También vamos a poder exportar una lista de las marcas. Voy a regresar a catálogo, productos, bola de pilates y ahora voy a poder asignar la marca a este producto. Aquí a mano derecha, vamos a escogerla. Y me van a salir la lista de los que yo tenga configurados. Es muy importante que esté algún nombre en esta sección. Voy a bajar y vamos a ponerle unas medidas al producto para que ustedes vean en dónde es que sale esta información a nivel cliente final. Aquí dice mostrar esta información en el detalle del producto. Vamos a activarla. Recuerden que el botón de destacado significa que yo quiero que el producto se visualice en la página principal. Si no quiero que esté en la página principal, no lo activo. Y ocultar stock es que yo no quiero que el cliente vea la cantidad de stock que tenga. Anteriormente hemos visto este dato como usuario final. Vamos a ocultarlo para que ustedes vean. Más abajo nos topamos con otras configuraciones. Por ejemplo, podemos adherir o incluir un video, ya sea promocional de la marca o bien que sea un valor agregado al producto que yo estoy vendiendo. En este caso, pues encontré un video para hacer el demo. Y vamos a hacer clic en el botón de compartir, copiamos, nos devolvemos aquí y vamos a incluir ese video. Se incluyen los videos en Nidux por medio del URL de YouTube únicamente. Abajo tenemos el grado de importancia. ¿Por qué me estaba apareciendo la bola en primer lugar? Porque tiene el grado de importancia más alto. Recuerden que si esto no se cumple es porque no está activado en la configuración. Voy a regresarme para que ustedes vean en dónde es que se activa. Esto es la razón por la cual dentro de la categoría bolas de pilates yo encuentro el producto en primer lugar. Ok. Voy a guardar un momento. Y esto va muy de la mano con la configuración general. Únicamente me voy a ir a ese detalle. Bajo. Y aquí dice modo de ordenamiento de las categorías. O modo de ordenamiento de los productos dentro de una categoría. Esto ahorita va a cambiar. Y aquí dice grado de importancia primero, luego stock más lleno. Hay otras opciones. Pero para que se cumpla el número que yo ubiqué ahí en el editor del producto, tengo que escoger este. Ok. Voy a regresar al catálogo, a los productos, al producto que estamos trabajando. Y bueno. Ya tenemos todos estos datos. Ya tenemos un URL de video. Tenemos el grado de importancia. Esto no lo vamos a tocar. Activemos un momento el ir directo al checkout. Actualmente dice agregar al carrito. Vamos a ver qué pasa si yo activo este botón. Por último, en documentos podemos agregar documentos PDF. También ubiqué un documento PDF, que es aquí a mano derecha, donde dice documentos y manuales, para aportar más valor agregado a lo que el cliente va a ver. Recuerden que mi página de producto es uno de los momentos más importantes donde llegan sus clientes y van a tomar esa decisión de compra. Ok. Vamos a guardar y vamos a visualizar el producto. En este caso voy a actualizar. Y bueno, puedo ver el nombre, el código. Vean que ahorita no estoy viendo la cantidad en stock porque la oculté. Veo el precio. Y en lugar de ir al carrito, dice comprar ya. Esto hace un salto de la página del carrito directamente a la página del checkout. Ok. Voy a bajar y veo la descripción. Veo información como el código, la marca, las medidas del producto y de la caja. Voy a cerrar aquí. Voy a abrir acá. Acá puedo ver un video desde mi página de producto sin necesidad de salirme, lo cual es muy, muy importante. Para convencerlo de que compra el producto y los documentos. Entonces aquí tengo un documento que se va a descargar y va a visualizarse. Ok. Aquí tienen algunos ejercicios con la bola. Son detalles técnicos también. Y vean que lo abre en otra ventana para que no interfiera con esta página. En fin, todos estos son opciones. Es opcional. Ustedes van a ir incluyendo la información. Pero créanme que entre más información tenga el cliente para poder decidirse a realizar la compra, mucho mejor. Ok. Si yo me voy a la página principal, va a aparecer la bola porque activé como destacados. En el administrador, en el administrador, en catálogo, productos, los productos destacados se van a visualizar con una estrellita aquí. Ok. Los productos que tengan atributos o variaciones van a visualizarse con este organigrama de ícono aquí en el stock. Adicionalmente, en la sección de catálogo, adicionalmente, en la sección de catálogo, aquí en Feeds. ¿Qué son los Feeds? Los Feeds son URLs especiales que los sitios como Facebook y Google pueden usar para la carga de productos masivos en sus planes de mercadeo. Que cualquiera de estas plataformas puede solicitar un URL, que es una forma de actualización de datos. En este caso, lo que hace esta parte es crear un URL dentro de la tienda, el cual va a ir a jalar a esta o estas plataformas todo el catálogo de productos que nosotros tengamos. Eso sí, ese catálogo tiene que tener stock en todos los productos. Cualquier producto que no tenga stock no se va a visualizar. A la hora de agregar un feed, lo que se va a crear es ese URL que vamos a copiar y pegar dentro de cualquiera de estas dos plataformas. U otra tercera. Con esto terminamos la sección de catálogo donde ya vimos categorías, marcas, atributos, productos y Feeds. Esperamos que este video tutorial te ayude a crear el catálogo de productos de tu e-commerce. Recuerda que no es necesario tener miles de productos para vender, sino que puedes iniciar con los principales. Pero trabajar las fichas de productos lo más completo posible, de esta forma convencerás a tu cliente para que decida comprar. No olvides que si tienes consultas, tenemos nuestra base del conocimiento en ayuda.nidux.com O bien puedes escribirnos a ayuda.nidux.com Nos vemos en otro video tutorial. ¡Gracias!